Me trajo mi papá cuando tenía 11 años, me cruzó por el desierto, no me acuerdo si fue como en el 2011, 2009, por ahí, más de 10 años, para tener una mejor vida, pero pues no fue eso. Un inmigrante tiene unas oportunidades que uno que ya está legalmente, de hecho yo no comencé ni un trámite, sino fue porque me arrebataron de mi papá a los 11, 12 años, que me llevaron a un foster home, porque pues después de estar en la escuela, pues me iba yo a trabajar, y ya me arrebataron de mi papá y pues me mandaron a un foster home, como era menor de edad. Pues nomás de que no está cerca uno, con la familia, con los papás más que nada, son muchos obstáculos de buscar trabajo, y casi la mayoría de los trabajos ocupan el inglés, es requerido en este país. Los que me contaban, hablaban mucho inglés, y pues como que se me fue pegando, me enteré de un amigo que creo que anda en trámites igual con ustedes, y él me recomendó. Todo ha estado bien, y pues me sentí cómodo, pues ya estoy en la ciudadanía, ya me la dieron, y fue muy rápido el proceso. Sí, estoy planeando, no en regresar, pero visitar. Fue una ayuda grande, que siempre estuvieron atentos en todo. Ayudan mucho, y creo que todavía voy a regresar otra vez a otro caso con ustedes, que le echen ganas, que nada es imposible en este país. Gracias. 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 Gracias.